En la ejecución del ejercicio del puente es importante mantener una buena linealidad de las diferentes curvaturas del ráquis. Para ello es importante que el técnico deportivo indique al ejecutante si debe subir o bajar su pelvis. Es importante hacer una visión desde un plano lateral para poder controlar esta variable e informar al ejecutante de aquellos cambios que tenga que realizar. En la ejecución del ejercicio hay diferentes acciones que podemos ejecutar para modificar su intensidad. Una opción es el desplazamiento del cuerpo en sentido posterior, de forma que los hombros se desplazan posteriormente respecto a los codos y se produce un aumento de la intensidad tanto del trabajo abdominal como del trabajo lumbar y de la musculatura extensora de la cadera. Al realizar este ejercicio existen diferentes opciones para modificar la intensidad de trabajo. Una opción que permite aumentar ligeramente la intensidad de trabajo abdominal y lumbar es una ligera flexión de caderas y rodillas, de forma que estas últimas se acercan hacia el suelo. Es importante tener en cuenta que las rodillas no contactan con el suelo en momento alguno, sino que se mantienen cerca de él, pero sin llegar a contactar, porque de este modo, si contactaran, se produciría una disminución de la intensidad de trabajo. Para aumentar esa intensidad, también se puede realizar una extensión de cadera unilateral. De forma que aumentará el trabajo lumbar, abdominal y de los extensores de cadera, así también como el trabajo de los flexores de cadera de la pierna que se mantiene apoyada. Para modificar la intensidad, se puede modificar la posición del cuerpo respecto a la horizontal. Si nos alejamos de la horizontal y nos acercamos a una posición más vertical, la intensidad de trabajo se reduce. Utilizando diferentes implementos, podemos manipular el ángulo en el cual estamos trabajando. Otra opción sería apoyar los pies en una superficie elevada y mantener el apoyo de los antebrazos en el suelo. De un modo u otro, es necesario hacer un control de la posición de la columna vertebral para que todas sus curvas permanezcan alineadas. Hay diferentes errores que se suelen cometer al realizar este ejercicio. Uno de los más comunes es que la pelvis no se coloca en la posición adecuada. Queda en una posición más baja de la que debería estar, con lo cual debemos indicar al ejecutante que realice una elevación de la pelvis. Otro error frecuente es no mirar hacia el suelo y mirar hacia adelante. De forma que se produce un aumento de la lordosis cervical. Otro error frecuente es no mirar hacia el suelo y mirar hacia el suelo.